Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Cultural. Soy Jennifer Salazar. Como cada semana tenemos estos minutos para hablar de distintas propuestas culturales. Y vamos a iniciar hablando de una iniciativa que busca empoderar a las mujeres, busca visibilizar sus investigaciones a partir de la publicación de libros. En ese sentido, la editorial UPC lanza la segunda edición de la convocatoria Mujeres Académicas, que invita a todas las mujeres que cuenten con un manuscrito o un trabajo de investigación que sea inédito y que desee se publique en formato de libro. La participación se puede desarrollar hasta el 9 de junio. Las bases a detalle las encuentran en la página que estamos viendo en pantalla. Bien amigos, vamos con la segunda propuesta de la semana. La Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Coriguasi de la Universidad Ricardo Palma nos presenta la exposición Manuel Domingo Pantigoso, pintor visionario de la peruanidad integradora. A través de esta exposición, los asistentes podrán descubrir, podrán adentrarse en la obra del maestro Pantigoso a través de sus más de 70 obras en óleo, acuarelas y témperas en gran formato, que recopila trabajos de distintas épocas. El acceso a esta muestra es completamente gratis hasta el domingo 9 de abril. La vida y el sueño, el clásico de Pedro Calderón de la Barca, retorna en una temporada muy chiquitita en el Teatro Municipal hasta el 9 de abril. Esta es una propuesta contemporánea del clásico texto español. En esta producción, su director, Jean-Pierre Gamarra, pone en evidencia el caos que provocan los malos gobernantes y reflexiona además sobre temas trascendentales como la relación padre-hijo, el conflicto entre el destino y la libertad, el tema de la vida y los sueños, el orden social y su gobierno, el poder, la justicia y el fascinante misterio de la vida. El elenco está conformado por Fernando Luque, Leonardo Torres Vilar, María Gracia Gamarra y otros destacados actores también en escena. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Jones. Vamos ahora a contarles, amigos, que el tenor peruano Iván Ayón Rivas se presentará en el Gran Teatro Nacional en una única fecha, este 14 de abril, un concierto lírico sinfónico acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario bajo la dirección del maestro Pablo Sábat Mindreau. Ayón Rivas es, recordemos, el ganador absoluto de la última edición del concurso Operaria, creado y dirigido por Plácido Domingo, y su repertorio incluye una selección, áreas en óperas italianas, romanzas de zarzuela y canciones populares. Las entradas ya las encuentran disponibles a través de Teletiquette. Terminamos con cine, amigos, y les vamos a contar que luego de 20 años, parte del elenco de Pataclown se juntan en una película que promete ser la comedia del año. Wendy Ramos, Carlos Alcántara y Gonzalo Torres protagonizan el año del tigre, una comedia que lleva a la pantalla grande situaciones cotidianas llevadas al extremo. Kachín David Asama, el personaje principal de la película, quien con su poco tino para tomar decisiones, y tal vez la poca suerte con la que cuenta, es el motor principal para que una serie de situaciones transcurran sin medir los límites que éstas traerán. Veamos un poquito un adelanto de esta película. ¡Tranquilo, Chen! Te lo digo con cariño, yo amo a los chinos, pero esto no funciona. Que si no tenemos suministro, no tenemos comida china. Especial, relleno. Se va a morir. Con eso terminamos Agenda Cultural. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana. Hay mucho arte y cultura que compartimos. Hasta entonces, chao, chao. Fíjense.